Hola muchachas, pues ya tenía rato queriéndoles hacer este diseño que pues siento que hace como... me pareció un mes y medio porque pues este video lo tengo ya desde hace un mes y medio y hacérselos pues aquí en el canal para ver cómo se realiza, lo vi mucho hace un mes, ahorita ya no lo he visto pero este video ya no se los pude subir al canal, es ese efecto que parece como... ¿qué será? pues no sé, un animal print, algo así, este y bueno lo había visto mucho en redes sociales, me llamó mucho la atención uno como se miraba en acabado mate, yo voy a estar utilizando esta tinta en color naranja pero ahorita la voy a despintar un poquito porque yo siento que este diseño va como en un tono más amarillo este y bueno aquí estoy como que formando un fringe, voy a formar como una almendra para hacer el diseño en la uña este como les digo yo estoy utilizando aquí la tinta pero ustedes pueden utilizar un gel translúcido amarillo que es con el que yo vi con el que se realizaba y bueno yo traté de hacerlo lo mejor posible y pues bueno esta es una opción por si tú no sabes cómo es que se realiza este diseño pues te lo voy a mostrar y espero que te sirva y si algo no te gustó pues no lo hagas este, tú toma lo que más te sirva de aquí de este video aquí estoy despintando un poquito para que el color me quede más amarillo estoy utilizando un poquito de alcohol para despintarlo y que me quede esa tonalidad que yo estoy buscando porque no tenía la tonalidad en amarillo con la tinta porque siento que esa tinta se me acabó o se me tiró entonces este, bueno chicas voy a hacer un diseño, voy a tratar de hacer un diseño y bueno así es como quedó hasta ahorita ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a estar poniendo el gel mate encima de la pintura que pusimos lo metemos muy bien a curar a lámpara por dos minutos esto lo voy a estar haciendo en todas las uñas donde pusimos el color bueno aquí chicas estoy poniendo bueno más bien discúlpenme pero como este video ya tiene más de un mes no me acordaba muy bien lo que había aplicado pero aquí no apliqué el gel mate discúlpenme yo pensé que era el gel mate pero aquí apliqué el gel blooming de Mia Secret para que la pintura negra que estoy poniendo se expanda una vez que haya metido el lámpara vuelvo y aplico un poquito un toquecito de negro en medio nada más en medio, solo un poquito miren un poquito nada más y cuando ustedes este apliquen la primera este capita de pintura dejen que se expanda un poquito con el gel blooming y meten a curar a lámpara y cuando sale de lámpara ahora sí le ponen un toquecito de negro voy a estar combinando un poquito nada más con esta hojita de oro nada más para que le dé un toque bonito a la uña las uñas van a ir completamente en acabado mate pero este como les digo pues ya va a ser decisión de cada quien si lo quieres en acabado mate o en acabado brilloso miren aquí se los voy a mostrar otra vez aplico el gel blooming este es de la marca de Mia Secret miren lo aplicamos muy bien no metan a curar a lámpara vamos a ponerle las manchitas negras vamos a dejar que estas se expandan un poquito nada más vamos a aplicar las manchitas indistintamente y del tamaño que tú quieras pero más o menos este tamaño es con el que yo las he visto más o menos así a una distancia no muy despegadas miren y solas se van a ir expandiendo entre sí así chicas miren yo las estoy haciendo un poquito grandes miren así como ustedes están viendo aquí yo de una vez estoy aplicando más negro pero centrado en medio chicas miren en medio nada más acuérdense las manchitas van indistintamente no llevan ningún patrón ni ninguna figurita este específica no es nada más la mancha miren aplique el gel el brillito las hojitas de oro y metí a curar la lámpara y listo chicas así que del diseño la verdad que no es cosa del otro mundo pero si tú tienes geles translúcidos de colores tú los puedes utilizar creo que si los he visto no sé de qué marca muchachas ni dónde lo pueden encontrar pero ustedes búsquenlo en esas compañías de uñas este yo creo que ahí este se las pueden pues las pueden conseguir yo creo que nada más son tan bien y listo este diseño va a quedar muy muy padre yo pienso que no hay clientas que no piden este diseño chicas la verdad que a mí yo no tengo clientas que lo pidan entonces sería como que no sé si a ti te gusta en lo personal este diseño o si acaso pues te llega una clienta y te llega a pedir el diseño pues aquí ya tienes una idea de cómo hacerlo pero en realidad yo pienso que no hay pero bueno yo les hice el video por si por si las moscas verdad este yo vi el diseño y si me gustó yo no me lo haría de verdad yo no me lo haría pero pues bueno este uno nunca sabe la clienta con qué te pueda llegar chicas de verdad hay que estar preparadas con todo y bueno esta es la opción que yo les traigo a compartir este el diseño va a ir en acabado mate y este bueno espero que les haya gustado a mí me gustó el diseño cómo quedó y bueno yo sé que en otras partes del mundo sí o en otros estados sí hay clientas que piden este diseño porque he seguido páginas donde se los han realizado a clientecitas y bueno así es como quedó el diseño y bueno nada más para decoración voy a pegar esta bisutería y va a ser todo por el diseño chicas muchísimas gracias por acompañarme Dios me las bendiga a cada uno de ustedes y nos estamos viendo en otro video más bye chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.